Esto dice Roa, en relación a Venezuela. El Papa dice que formó y forjó fama de hablar alto a los poderosos. ¿Qué pasa que no habla de Venezuela? ¿No tiene nada que decir sobre los más de 100 muertos y 500 presos políticos? ¿Tampoco tiene nada que decir sobre la falsa elección del domingo? Y después de delegados elegidos a dedo por el régimen de Maduro, una constituyente que va a disolver la única institución democrática que le queda en pie a ese país, que es la Asamblea Nacional. Nada del Papa. Como hacía Basile, silencio estampa. Ni una frase sobre las bandas parapoliciales que siembran el terror, ni una palabra de respaldo o de comprensión para la oposición, es un silencio estruendoso. Ese silencio papal hace ruido, y es un silencio que lastima. El Papa, que habla hasta por los codos, en los aviones, en los aeropuertos, hoy no habla. Habla el episcopado venezolano, que viajó a Roma a comienzos de junio, para pedirle, por favor, que intervenga públicamente, al menos, el jefe de todo ello, Francisco. No habla, no contesta. Hay teléfonos descompuestos. El último documento de los obispos venezolanos, es de cinco días atrás, hace cinco días, en vísperas de esta maldita constituyente, dice que es inconstitucional, inconveniente y dañina para el pueblo, y va a agravar los problemas. Si eso no era ya suficientemente fuerte, dice también, una vez más, alzamos nuestras voces contra la violencia. Vivimos un caos, lo dice la iglesia de Venezuela. Para el chavismo, la democracia solo sirve para tomar el poder, sin obligación de devolverlo. Pero veamos, hay un historiador de la Universidad de Boloña, Loris Zanata, explica que la lectura de la realidad de Francisco no está basada en la visión que podríamos sintetizar bajo la idea de democracia versus dictadura. Sino de pueblo versus oligarquía. ¿Quién puede pensar hoy en la oligarquía de un pueblo que no tiene ni papel higiénico? Para Zanata esa concepción es lo que lo hace tolerante al chavismo y al madurismo. El Papa no escucha a los obispos de Venezuela. Escucha, ¿saben a quién? Al Cardenal Parolin. El que tiene muy cerca desde que lo puso como secretario de Estado. Parolin maneja la diplomacia vaticana, conoce a fondo la política venezolana y fue enuncio en Caracas. A pedido de Parolin, Bergoglio recibió a Maduro en octubre pasado. De hecho, le tiró un salvavidas cuando Maduro estaba muy débil. Necesitaba ganar tiempo. Y la foto con Francisco le dio una bocanada de oxígeno. Hablar de Venezuela es hablar de la relación íntima que tiene Venezuela con Cuba. Son asesores cubanos los que permiten a Maduro controlar el aparato de Estado hoy. Ese chavismo que no aparece más se traduce en un déspota como Maduro. ¿Cómo es que no lo está viendo el sucesor de Pedro? El castrismo continúa influenciando y mucho en gobiernos, en organizaciones políticas y culturales supuestamente progresistas y también en organismos de derechos humanos. Unos y otros hacen la vista gorda. Como el caso de lo que pasó con Milagro Sala. ¿Cuántos muertos, cuántas injusticias harán falta para que dejen de justificar y ser cómplices todo tan evidente como el estruendoso silencio que está haciendo el Papa Argentino? Finalmente, hay que tener en cuenta recuperar la palabra porque la gente le está perdiendo sentido a la palabra. Cuando uno comete una equivocación técnica eso es un error. Cuando uno comete una equivocación moral eso es una aberración y cuando uno comete una equivocación contra Dios eso es una abominación. Tienes razón, Marta. Da para suspirar. Hasta mañana. Gracias. La noticia comentada desde el pensamiento del periodista Juan Carlos Marís por su atención. Muchas gracias. Eso es una aberración y cuando uno comete una equivocación contra Dios eso es una abominación. Tienes razón, Marta. Da para suspirar. Hasta mañana. Gracias. La noticia comentada desde el pensamiento del periodista Juan Carlos Marís por su atención muchas gracias. Por su atención muchas gracias. 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 Gracias.